Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy te quiero responder una consulta que me ha llegado a través de las redes, que es si se recomienda el uso de un potenciómetro o control de volumen en los micrófonos para armónica. Te voy a hablar desde mi experiencia, desde mi criterio, después podemos debatir. Me pueden dejar los mensajes en la descripción del video para que me cuenten sus experiencias o gustos particulares y generemos ahí una charla y un debate que sea, obviamente, positivo, que sea constructivo. Acá tengo un PS Harp Session, es un micrófono para armónica que me regalaron desde España. Yo ya tengo una review, una reseña. Está muy bueno el micrófono, te dejo el enlace en la descripción para que lo puedas ver. Además, si lo compraste, hacen un descuento utilizando el cupón Leandertooth, ¿sí? Está bueno. Bueno, específicamente control de volumen sí o no. Yo en realidad no voy a decir sí o no, creo que la respuesta no es sí o no. Creo que hay bastante más y eso es lo que quiero comentar en el video. Yo particularmente no suelo utilizar control de volumen. Si me encuentro con un micrófono que tiene control de volumen, se lo suelo poner al máximo. Y lo dejo al máximo y no trabajo con el control de volumen. Ventajas y desventajas. Vamos a hablar del control de volumen porque no son todas desventajas y no son todas ventajas. Creo que también hay que saber usarlo. Por ejemplo, una ventaja que sé que mucha gente lo usa así es que cuando se prueba sonido, en vez de dejarlo al máximo, lo dejan al 0,75, al 75% o al 50% para hacer la prueba de sonido, ver los volumen y saber de que cuando empieza el show, si empiezas a subir los volúmenes de la banda y eso tengan un resto para subir. Está bien. Creo que eso es uno de los principales usos del control de volumen. Es interesante. Eso es una ventaja. Es verdad. Sí, muchos me dicen que lo usan así. Pero algunos me dicen que lo utilizan para cuando están, por ejemplo, haciendo respuestas a la voz, lo bajan y cuando les toca el solo lo suben. También sería una posibilidad, pero te voy a comentar cuál es mi experiencia y específicamente mi decisión, digamos, ¿no? O mi criterio. Yo creo que no es que esté mal usar el control de volumen. No es que esté mal utilizarlo para las dos cosas que acabo de comentar. Lo que digo es que a veces el control de volumen se puede transformar en una trampa. ¿Por qué digo eso? Yo creo que es interesante trabajarlo desde la técnica, desde la manera de tocar, la manera de agarrar el micrófono, que hay que explorar bastante eso y que uno se puede transformar uno mismo con la técnica, la respiración y las manos en un potenciómetro. Y eso te mejora muchísimo tu sonido y tu técnica. Después, además, podés usar un potenciómetro. Pero que uno pueda tener la capacidad de hacer. ¿Qué les digo con esto también? Mucha gente me ha preguntado qué micrófono me compro, qué amplificador me compro, qué pedal me compro. Conozco gente que gasta muchísimo dinero en comprarse el mejor amplificador, la mejor armónica, el mejor micrófono, el mejor pedal, etcétera, etcétera, etcétera. No digo que esté mal. Si uno tiene la posibilidad de comprarse buenos equipos, está bueno. No digo que no. Pero mucha gente después se frustra porque dice, gasté mil dólares o más, miles de dólares, y no sueno como yo quiero. Yo lo que digo, y lo he dicho en otros videos de amplificación de la armónica, es que para mí es un 80-20 y si no es un 90-10 incluso, en donde 80% es la técnica y es la manera de tocar, es la experiencia de uno, y solamente 20% es el equipamiento de sonido. Y sobre todo lo que voy a aclarar es que si uno no tiene una buena técnica, o sea, si el 80% no está bien desarrollado, si uno no tiene una buena técnica y una buena experiencia, ese 20% que te puede sumar el equipamiento no sirve para nada. O sea, no te suma nada. Ese 20% no te suma nada si el 80% no es bueno. Ahora, muchos me dicen, pero los armonicistas profesionales, todos tienen buenos equipos, todos tienen buenos amplificadores. Sí, yo también tengo un Fender Pro Junior Valvular que está buenísimo, que lo he visto, lo he mostrado en videos, micrófonos antiimpedancia, o sea, sí. Pero lo que yo digo, que cuando uno tiene el 80% o el 90% de la técnica bien ejecutada, ese 20% que te puede sumar un buen amplificador, un buen micrófono, etc., te suma mucho. Pero si tenés una mala técnica, ese 20% no te suma nada. Con esto lo que les digo, no les digo no se compre el amplificador y no se compre el micrófono, sí, pero sean conscientes de que tienen que trabajar su técnica. ¿Y qué les recomiendo acá? Me fui un poquito de las nubes, pero ¿qué les recomiendo acá? Que uno puede controlar los volúmenes y los sonidos con la técnica. Por ejemplo, algo muy simple. Si van a tomar el micrófono con la mano, uno tranquilamente puede no hacer muchísima caja, dejar las manos apenitas abiertas, y ya va a sonar a un volumen más bajo. Entonces, si están haciendo una respuesta a la voz y no quieren un volumen fuerte y atacar, pueden abrir simplemente un poquito las manos y ya van a tener menos volumen, por ejemplo. Y cuando viene el solo, pueden cerrar las manos, hacer caja bien fuerte, y ya van a tener más volumen. También es la manera de tocar. Uno puede tocar, no digo tocar chiquitito, bajito, pero uno puede soplar un poquito más suave, sin atacar tanto. Entonces, si abrís un poquito las manos y no soplás tan fuerte, para hacer respuestas a la voz y que no sea tan, digamos, invasivo, y cuando viene tú solo, cerrás, apretás bien, y tocas más con golpe de lengua, con resonancia, con más técnica, y va a sonar mucho más fuerte. Y es como si estuvieras apretando un pedal, digamos, ¿no? En donde te cambian los volúmenes. Son técnicas, sin necesidad de tocar el control de volumen. Uno puede tocar, además, el control de volumen, pero a lo que voy, que si vos, entre la respuesta a la voz y el solo, lo único que haces es tocar el control de volumen y no jugás con tus manos o con tu respiración, lo único que va a hacer es que va a sonar más fuerte. Sí, pero vos tenés la posibilidad, con tu técnica, de sonar distinto, no solamente sonar más fuerte, sino cambiar el sonido, que suene más rústico, que suene como más rabioso, con un poco más de distorsión natural, digamos, ¿sí? Con el tema pedal es lo mismo. Uno podría utilizar un pedal, apretar y que cambie el volumen del solo a las respuestas, a los arreglos. Pero sería lo mismo que el control de volumen, pero con un pedal. Digo, no digo que esté mal usar un pedal, no digo que esté mal usar el control, pero creo que es muy importante que puedas hacerlo con tu técnica y que después puedas decir, cambio la técnica, pero además subo un poquito, bajo un poquito, o bajo el control de volumen cuando no toco para que no acople. También está bueno. Digo, eso también puede llegar a ser una opción, digamos. Pero lo que les recomiendo, desde mi experiencia, que no se queden únicamente con el control de volumen, con el pedal. Que exploren el trabajo desde la técnica, porque no solamente van a conseguir variantes en el volumen, sino que van a conseguir variantes en el tono, en la interpretación, en la calidad de sonido, sin necesidad solamente de tener que apretar un botón para que de repente haya una distorsión artificial de un pedal o de un amplificador, que lo pueden conseguir con una distorsión natural, que haciendo caja y soplando más fuerte con resonancia pueden conseguir ese sonido. Y yo he visto muchos... Por ejemplo, digo, James Cotton es un armonicista, el padre del tono, muchos le dicen por el tono que tenía la resonancia. Y yo lo he visto muchas veces tocar con un micrófono vocal, enchufado en una consola, en una mesa de sonido. No siempre he usado un amplificador valvular con un micrófono para armónica. Muchas veces tenía un micrófono vocal. Si uno lo sabe usar y tiene una buena técnica, aún con micrófono vocal en una consola, puede conseguir un muy buen sonido. Si te gusta el sonido más valvular, a mí me gusta, digo, no estoy... Bueno, lo voy a decir durante todo el video. No estoy diciendo que el amplificador valvular sea malo o con un micrófono de alta impedancia no sea necesario o que el control de volumen no sea necesario. Son todas cosas que les pueden sumar. Y si a ustedes les gusta usarlo y le encuentran comodidad, úsenlo. Pero realmente no pierdan la posibilidad de explorar la técnica, de explorar las manos, de explorar las intensidades de tocar. Y para poder, más allá de variar los volúmenes, poder variar la calidad de su interpretación, sus sonidos, su resonancia y por lo tanto, obviamente, mejorar la ejecución. Me gustaría que me dejes comentarios acá a ver qué te parece. Si utilizás pedales, si utilizás micrófono de impedancia, si te gusta el control de volumen, si sí o no. Debatamos, generemos entonces un diálogo para que entre todos podamos seguir haciendo crecer este mundo de la armónica que tanto amamos. Gracias. 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 Gracias.